Y tenemos que hablar también de fútbol femenino, lo tenemos que hacer porque hay un equipo que estaba en primera autonómica, digo que estaba porque ha logrado el ascenso, ha sido después de una temporada magnífica, después de una temporada en la que han logrado el ascenso a categoría autonómica. Estamos hablando de la Unión Deportiva Águilas Femenino y esta noche contamos aquí con su presidente, con José Manuel Plazas, que nos va a hablar de cómo ha sido este éxito del fútbol femenino aguileño en su primer año de vida. José Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, José Ángel. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se le ocurre a ti meterte presidente del equipo femenino de fútbol? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene básicamente por un familiar que está dentro de la directiva y en un momento dado nos pide, oye José, échame una mano que tenemos que entrar aquí, que esto parece ser que es más grande de lo que veníamos pensando desde el principio, desde la creación y efectivamente entramos dentro del bloque y bueno, avanzando poquito a poco, poquito a poco y mira cómo va a terminar la temporada. Ha terminado la temporada con ascenso desde hace ya varias jornadas, con un Águilas que no ha perdido ningún partido y además uno de los equipos más goleadores, bueno, más goleadores, 169 goles a favor, Cayetano Montiel y con jugadoras que conocemos perfectamente, como Ana Ross, como Laura, la guardameta Laura Gallego. Bueno, la verdad es que solo han encajado ocho goles, Cayetano. Sí, hombre, y porque las hemos criado en nuestros pechos a estas niñas, claro, a Cristina. Cristina. Todavía no he cambiado la hoja del calendario, donde sale Cristina, del calendario que hicieron. La verdad es que es una base importante, la ilusión sobre todo que han puesto estas niñas, digo estas niñas, son chicas de niñas y ya tienen poco, estas mujeres que juegan muy bien al fútbol y hay algo que me llama la atención y es que dentro de 100 años, cuando se habla de este equipo, siempre se dirá que un Lorquino fue presidente del Águila Femenino. Sí, en efecto, la verdad es que es curioso, es curioso, pero cierto, lo que pasa es que llevo mucho tiempo ahí afincado y viviendo allí en Águilas y la verdad es que tengo que reconocer que me han acogido como uno más, soy uno más de allí, igual que soy también de aquí, con lo cual me considero tanto aguileño como Lorquino en este sentido. Oye, ¿qué es lo que más has aprendido este año? ¿Más qué? Lo que más has aprendido este año, porque tú llegas siendo, tú te has gustado el fútbol toda la vida, familia futbolera, pero claro, esto es, no sé si un miura, pero casi. Pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa. Lo que más me gusta, obviamente, el fútbol, el fútbol en sí, todo lo que ello conlleva. Cuando, hombre, en el campo de césped artificial no se nota, pero cuando las pocas veces que hemos jugado en el Rubial, eso lo era césped recién cortado, esa entrada, eso siempre se añora, siempre se lleva en la sangre y la verdad es que el ambiente del fútbol siempre me ha llamado la atención, sigo jugando a los veteranos yo, sigo moviéndome, nunca he parado hasta que las lesiones me lo permitan. Y bueno, ahora esta nueva andadura, pues bueno, trabajando duro, peleando, sacándolo adelante, intentando siempre hacerlo lo mejor posible y con honradez y las cosas como yo considero que tienen que ser. ¿Era objetivo, sí o sí, el ascender este año? ¿Lo habéis marcado así o un año para disfrutar y luego vamos a ver lo que pasa? Realmente el objetivo de este año era crear un equipo, lo digo sinceramente, era crear un equipo, divertirnos en la liga, que las chicas se divirtieran, pasar lo mejor posible, pero después de la tercera, cuarta jornada ya nos dimos cuenta que la cosa iba un poco más, teníamos más nivel del que nos esperábamos dentro de la competición. Sabemos que es algo un poquito diáfano porque ahora nos subimos a una categoría en la que de verdad nos van a apretar bien y ahora es cuando vamos a demostrar lo que realmente es el bloque que se ha formado, pero nos ha servido mucho de transición para crear un bloque competitivo con muchísimas chicas jóvenes porque las que habéis nombrado son las que forman la base. También está Sonia Piña, también está Natalia González, también está Ester Cano, bueno, La Guisa, tenemos una infinidad de chicas, las más jóvenes que vienen apretando, que las tenemos en la selección, como está Lorena, como está Dayi, como está Ana Cristina y seguro que me dejo el nombre de alguna, que me perdonen luego, porque me criticarán seguramente, pero al final se ha creado un bloque de la nada con una base y sobre esa base un montonazo de chicas jóvenes con 12, 13, 14, 15 años, que son las que están ahora quizás apretando y sustentando al equipo porque al final sabemos que un equipo entre 4, 5, 6 jugadores no se hace. José, estamos metidos en el mundo del fútbol, como ha comentado que ha llegado Montiel, vienes de familia futbolera y demás, pero ¿te ha sorprendido el fútbol femenino ahora que lo ves desde dentro? Ahora que lo veo desde dentro sí, la sorpresa ha sido bastante grande porque una de las diferencias grandes que tiene con el fútbol masculino, que yo me pensaba que no iba a ser así, que iban a entrar, por ejemplo, menos fuerte o que no iban a tener, porque de verdad yo sinceramente no he visto muchos partidos de fútbol femenino, pero no, 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 o sea, no hay nada que envidiar, entran exactamente igual de fuerte, pelean exactamente igual el balón, la única diferencia, quizás, quizás que veo muchísimo más compañerismo entre los equipos rivales que en el fútbol masculino. Y un vestuario femenino es complicado de llevar, más que el masculino, no sé si lo has experimentado ya, y te estás riendo es que algo has pillado, seguro, algún refregón. ¿Puedo decir paso-palabra? Sí, es diferente, bastante complicado, bastante complicado, hay que aprender a manejarlo y poco a poco con el tiempo vamos aprendiendo, esto a todos nos viene de nuevo, a todos los hombres que estamos dentro del grupo nos vienen de nuevo y pues vamos aprendiendo sobre la marcha, esto es un aprendizaje continuo con las mujeres, ya sabemos, con los hombres, como ya hemos estado en vestuario, ya sabemos cómo se trabaja, pues lo afronta de manera distinta al principio cuando llegamos, pues bueno, cómo se maneja el vestuario, porque uno ya está nunca en un vestuario que eso también es cosa del míster, pero bueno, a la directiva nos llegan cosas, luego bajan y al final, pues bueno, se va aprendiendo sobre la marcha y la verdad es que es quizás, si cabe, más tranquilo que un vestuario masculino. José Espinoza, que también tiene experiencia en banquillos, en el fútbol masculino, se ha hecho cargo este año del femenino y ha logrado esos números que estamos comentando, realmente espectaculares. El pasado sábado jugaron un partido con la selección murciana femenina, se jugó en el rubial, fue como ponerle una guinda, cerrar el círculo que se había logrado este año con esos resultados tan buenos, pero la liga se cierra este próximo 3 de junio. Me imagino que una fiesta para las chicas, si no se ha hecho ya la fiesta, ¿no? Que me imagino que se habrá hecho. Bueno, sí, la fiesta realmente con champán en el vestuario y debajo de las duchas y demás. Se hizo este pasado domingo, no lo anterior, que fue el... por desgracia fue también fuera de casa y este último partido también jugamos con el Mediterráneo fuera de casa. Pero bueno, sí, estamos también esperando para terminar la liga, deseando que acabe, porque ya ha sido larga y estamos ya preparando la que viene y necesitamos que acabe esta liga. Pero no, la fiesta de celebración buena no la vamos a guardar precisamente para cuando termine este domingo la temporada. La última por mi parte, próximo año. Objetivos, continúa el bloque, me imagino. María Soto, ¿es posible que vaya a jugar a fútbol a Águilas o no? No sé, se me acaba de ocurrir porque está metida ahora mismo en el fútbol sala y en el fútbol playa, pero no sé, a lo mejor, hombre, ya que es aguileña, ya que tenéis ahí el proyecto, habéis subido de categoría. No sé, ese es Cristiano Ronaldo de Águilas, por decirlo de alguna forma. Sí, 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 la verdad que sí. Pero bueno, yo ahí me voy a reservar porque los movimientos de despacho son movimientos de despacho. No, no, no me voy a mojar, pero sí te puedo decir que nuestra primera intención y lo que nosotros queremos es mantener todo el bloque, precisamente porque es el bloque que entró desde el principio y queremos que, si pueden ser las mismas chicas, sean las que sigan adelante hasta donde puedan llegar. Que luego, más adelante hay que hacer refuerzos, la verdad es que estamos dispuestos a hacerlos, pero siempre con sentido común. Ya sabes, cuanto más refuerzos queráis hacer, a más puertas tenéis que llamar. Eso siempre. ¿Y cómo están esas puertas hasta ahora en las que habéis tocado? Si te soy sincero, yo no he tocado ninguna puerta todavía. No he tocado ninguna puerta, pero yo confío en que las puertas que toquemos, obviamente, pues, dependerá muy mucho del estado de cada persona. Yo sé lo que nosotros podemos ofrecer en un momento dado y eso ya me lo reservo para las puertas cuando las toquemos, que vendremos otro día, si queréis, cuando ya estemos avanzados y comentamos. Y hablaremos tranquilamente porque este águila femenino también va a estar en la Levante Gap, que será uno de los temas con los que vamos a continuar aquí en Comarcal Televisión. Será el próximo fin de semana, el 29 de junio al 1 de julio. Me imagino que también ilusionados con participar en esa Levante Gap. Hombre, muchísimo, la verdad, porque el año pasado fuimos, prácticamente éramos una banda, equipo recién creado, nadie se conocía, nadie había jugado juntos y nos divertimos muchísimo. Realmente nos divertimos muchísimo en la Levante Gap y este año nuestro objetivo es exactamente el mismo. Ir, jugar, divertirnos, pasárnoslo bien, como si fueran una jornada de convivencia, pero como siempre compitiendo al máximo. Estas chicas, si hay algo que me han demostrado este año, es que competitivas hasta para jugar al parchís. Al 100%. José Manuel Plazas, presidente de la Unión Deportiva Águila Femenino, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Comarcal Televisión y que seguiremos muy pendientes de vosotras. Muchas gracias, José Ángel.